Bueno, como todos, entusiasmados, porque en estas instancias el club ha llegado con el esfuerzo de mucha gente, de plantel, jugadores, cuerpo técnico. Nosotros vivimos una situación difícil sobre la pandemia. Cuando se cortó, estábamos en una situación deportiva, la verdad que privilegiada. Esas ilusiones de sostenerlo durante tanto tiempo, viéndose prospergado, hizo que en el arranque tengamos que hacer muchas modificaciones en cuanto al plantel, en cuanto a las formas. Bueno, tratamos de que salga lo mejor que se pudo. Sabemos que por ahí nos quedó una sensación amarga de no poder pelear por ese primer ascenso, pero ahora estamos con muchas ganas de poder jugar estos play-offs. Sabemos que son partidos donde se resuelve en una sola tarde, en una sola noche, que no tenés otra oportunidad. Bueno, estamos preparándonos para eso. Lo dicen los medios, hay partidos que fueron inexplicables en cuanto al resultado final de fútbol. Sí, no nos ha acompañado por ahí el hecho de tener esa cuotita de suerte, de poder resolver partidos con las situaciones que habíamos generado y que ante un mínimo error nuestro por ahí nos convertían. Pero bueno, todo hace al fútbol, el fútbol es así, se gana con goles. Entonces, lamentablemente no lo pudimos lograr, pero bueno, analizando los rendimientos, fuimos tratando de ir sobrellevando el tema de lesiones, el tema de ausencias por expulsiones. Tuvimos que ir, más allá de tener un plantel corto, pudimos reemplazarlo con algunos chicos que pudieron debutar. Entonces, el balance es positivo, Turco. Siempre cuando el club pelea cosas importantes, el balance es positivo. No es lo mismo pelear un descenso que pelear un ascenso. Entonces, hay que ver siempre el vaso lleno. Así que contento por eso. Este partido explica un gran trabajo de todo el año. Claro, claro, es lo que yo te decía. Es el resumen por ahí del esfuerzo que se ha hecho, no solamente de estos chicos, sino de los chicos que se han ido, lamentablemente. Pero muchos se quedaron y siguen tratando de cumplir el objetivo. Y eso es lo que a nosotros nos deja tranquilos. Venimos de un viaje largo también. Hay que tratar de compensar eso. Los viajes son desgastantes, lo emocional también es desgastante. Haber visto frustrada la posibilidad de poder ganar, a uno emocionalmente lo afecta. Nosotros somos los encargados de cambiar esa realidad, de hacer ese clic en el jugador para que rápidamente salga de esa situación y entre en una donde sabemos que tenemos muchas posibilidades, como ellos, de poder quedarnos con esta llave. Simplemente tratar de compensar, como decís vos, el viaje de donde venimos. Y teniendo en cuenta el viaje que tenemos que hacer, tratamos de no bajar las cargas en cuanto a la intensidad, pero sí en cuanto a la cantidad de trabajo para que pueda llegar el jugador al partido sin ningún tipo de sobrecarga. ¿Tienes este diálogo permanente con el dibujo, con el encargado de plantear la estrategia, la táctica? Todo va mezclado y sí sí. Sí, en estos momentos hay que trabajar en conjunto. Me parece que estamos en situaciones definitivas y los detalles son los más importantes. No es tanto lo general, sino lo más específico. Por eso nos abocamos más esta semana a lo que va a ser el planteo, lo que va a ser la forma en que vamos a jugar, la mentalidad que vamos a tener que tener para seguir adelante en la adversidad que se nos puede presentar en el partido. Es todo en forma muy integral trabajado. Bueno, ¿la cancha es más chica en extensión que la nuestra, por ejemplo, la de Olimpo, o parece? Son metros, metros. Pueden ser 5 o 10 metros más chicos de largo y 5 o 6 metros de ancho. Acá lo importante es que el jugador entienda que es una posibilidad y la tenemos que aprovechar. Y más allá de las dimensiones del terreno de juego, tenemos que entrar con la intensidad y con las ganas de poder hacer un partido bueno. Y a la vez que tenemos posibilidades de pasar, pero como dijimos anteriormente, siempre está la imagen, la imagen por sobre todo. Más allá del resultado, que nosotros lo queremos lograr, pero queremos dejar buena imagen como lo venimos haciendo. Bueno, Pablo, se trabaja mañana, el viernes y luego el viernes. Así es, entrenamos hoy por la mañana, volvemos a repetir mañana a la mañana y ya el viernes a la tarde entrenamos y cenamos en el hotel y ya posteriormente a las 11 ya estamos saliendo para bailar. El día antes del partido va a ser el sábado, vamos a llegar allá, hacemos el desayuno, el almuerzo, el descanso correspondiente de la tarde y a la media tarde, tardecita, vamos a hacer un entrenamiento activador para preparar ya y ultimar detalles para el partido.